...con contemplar la esfera azul terrestre deslizarse bajo sus pies, difuminada a veces por los habituales cúmulos de nubes. El objetivo de esta tercera caminata espacial era probar herramientas para la reparación del telescopio espacial Hubble, que llevarán a cabo dentro de dos meses los tripulantes de la nave Endeavor. Como ven, los dos caminantes, siempre unidos al Discovery, por un cable, se movieron a sus anchas, pese a que tuvieron que soportar temperaturas extremas. Y ahí vuelven a la nave. El tiempo sigue inestable en la mayor parte de España. Mañana estará muy nuboso, con precipitaciones débiles en general en Galicia, que se extenderán a Castilla, León y Extremadura. No hay que descartar algún chubasco disperso a orillas del Cantábrico. En los Pirineos, tormentas aisladas y las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Jornada de trámite para las bolsas españolas, que se saldó con una repetición en los precios de la mayoría de los valores. Perdió 30 céntimos frente al marco y se los ganó al dólar. La peseta continúa pues estable en el mercado de divisas. El cupón de los ciegos, 14.284, 1-4-2-8-4. Y la primitiva del jueves, 1-5-33, 40-43 y 47. Complementario el 48, reintegro el 6. 15 películas procedentes de 11 países compiten en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se ha inaugurado esta noche. Tres películas españolas intentarán este año hacerse con La Concha de Oro. Una película norteamericana, The Firm, traducida como La Tapadera, ha abierto el festival. Y en los próximos días se exhibirá, aunque fuera de concurso, la última película de Body Allen. Body Allen. La actriz de Luz de Luna, Sybil Sheffard, y el director Sidney Pollack, han sido los dos rostros del cine más famosos dentro de la sobria ceremonia de inauguración del Festival de San Sebastián, celebrada a primera hora de la noche de hoy en la ciudad de Nostiarra. La edición de este año, que viene marcada en muchos sentidos por el signo de la austeridad, proyectará, no obstante, cerca de 200 películas dentro de las seis secciones oficiales. El film de Pollack, La Tapadera, proyectado fuera de concurso, ha abierto el certamen. Con Tom Cruise y Jim Hackman como protagonistas, es una película policíaca con la que el director de Memorias de África vuelve a uno de sus géneros favoritos. Al ritmo de La Urrescu, la danza tradicional vasca de salutación, desfilaron por el cine Vitoria Eugenia, sede central del festival, el Lendakari del gobierno vasco, José Antonio Ardanza, el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, y el director del festival, Manuel Pérez Estremera, en su primer año en el cargo, entre otras personalidades. Ahora llega la hora del cine. Nada más, volvemos mañana para contarles las noticias de este día. Buenas noches, adiós.